¡Hola, Benjamín! Estoy feliz de verte. Estaba en mi carrera diaria con los renos. Estamos ansiosos por volar a donde vives en Argentina. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Debes estar preguntándote cómo lo hago todo a tiempo para Navidad. Bueno, ¡Benjamín! Tengo mucha suerte. Tengo mucha ayuda de mis elfos. Y de mis renos, por supuesto. Y también tengo un gran libro sobre todos los niños del mundo. Aquí está el tuyo. Tienes un año, ¿no? Y eres el mejor bailarín del mundo. ¡Benjamín! Espero que uses la consola portátil del Polo Norte para volver a hablar conmigo pronto. La señora Kloss, los elfos y yo tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!